Gloria Trevi se presentó este fin de semana ante el público tamolipeco para cantar y bailar al peor de sus éxitos. La Trevi apareció en el escenario demostrando que en un pasado su carrera se vio marcada por una serie de escándalos, resultó un beso con más fuerza que nunca. Gloria Trevi aprovechó para dedicar unas sentidas palabras a los doctorenses, lugar del que dijo tiene muchísimos recuerdos. ¡Victoria! ¡Allá atrás! ¡Y aquí adelante! ¿Y qué pasa cuando me gusta la forma en la que me prueban su amor? Pues yo correspondo como ustedes se merecen. ¡Salud mi raza! ¡Allá adelante y acá atrás! Yo los quiero con el corazón. Como se entrega una mujer tamolipeca. Yo aprendí muchas cosas de aquí, de mi victoria del alma y del corazón. La cantante hizo un paréntesis para recordar sus hits más conocidos con la personalidad que la caracteriza. Lo de Trevi también se entregó a sus fans de la manera más dulce cantándole al amor. ¡Suscríbete! 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 Y así fue como la intérprete de Pelos Sueltos se robó nuevamente el escenario. Por imágenes de Gerardo Cardona y a los famosos, Xiomara Vargas. ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina